Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pues aprobó convocar al proceso de elección de cuatro consejeros del INE para sustituir a Lorenzo Córdoba como presidente, ahora es el actual consejero presidente, también a Adriana Favela, a Roberto Ruiz y a Ciro Murayama, todos integrantes del Consejo General del INE, que es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia electoral. El acuerdo prevé que aquellos que sean electos ocuparán los puestos por un periodo de nueve años, es decir, del 4 de abril de 2023 hasta el 3 de abril de 2032, además de que el proyecto que se espera se ha discutido y votado hoy martes por el Pleno, establece que el registro de aspirantes deberá ser entre el 9 y el 20 de enero del próximo año. Tendrán que presentar exámenes de evaluación de conocimientos y tener entrevistas con el Comité Técnico de Evaluación. Tras este proceso serán elegidos los mejores evaluados a más tardar el 22 de marzo para ser votados y que sean designados los nuevos funcionarios. A ver, ¿y qué funciones cumplen estos consejeros que están por ser reemplazados? En el caso de Lorenzo Córdoba, ya lo decíamos, consejero presidente del INE, actualmente las atribuciones de la presidencia le obligan a garantizar la unidad de las actividades de los órganos del instituto, también convocar y conducir las sesiones del Consejo General. Vigilar que se cumplan los acuerdos que se logren en el Consejo General, recibir de los partidos políticos del país las solicitudes de registro de candidatos a la presidencia de la República, así como a senadores y diputados por el principio de representación proporcional, entre otras funciones. Entre las funciones de los restantes consejeros electorales, que también van a ser sustituidos, están relacionadas con integrar el quórum de las sesiones del Consejo General, sustituir al consejero presidente en sus ausencias momentáneas de este consejo, integrar las comisiones que determine el Consejo General del INE, asistir a eventos de carácter académico o institucional a nombre del instituto, entre otras funciones. Gracias.